Arrancando la mañana con este Peugeot le vamos a hacer una limpieza de motor le vamos a hacer butacas delanteras le vamos a hacer los asientos traseros le vamos a hacer el techo voy a proligear todo acá después les muestro cómo queda bueno acá tenemos ya esta parte toda hecha y aquella parte sin hacer para que no enfocan ahí se va a caser ahí y Y ya está. Terminando con este Peugeot, le limpiamos el motor, también limpiamos ahí, limpiamos butacas delanteras, se acuerdan cómo estaba esto, butacas delanteras, los paneles de puertas, también limpiamos tableros, miren cómo quedó los paneles de puertas. Limpiamos los asientos traseros, aquellos panelcitos allá atrás, limpiamos el techo. Y ahí quedó este Peugeot 207 compacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!